Si falta una infraestructura adecuada, nunca podremos desarrollarnos. Ésticamente, dotar de infraestructuras constituye un elemento fundamental. Si queremos estar adecuadamente dentro del entorno económico en el que nos movemos, tenemos comunidades autónomas muy potentes, muy cercanas del futuro. Yo creo que es importante, además de que hagamos la iniciativa, como siempre decimos, hacerla en tiempo. Es decir, no es que se trata de poder competir, sino poder competir también temporalmente. Porque si llegamos a la infraestructura y llegamos muchos años después, seguramente esas precios que tenemos con otras naciones vecinas no se podrán ignorar. El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Antonio Sevilla, y el decano Ramón Madrid han presentado el acuerdo alcanzado entre ambas instituciones para llevar a cabo una asistencia técnica por parte de la institución colegial. Han estado acompañados del consejero de Fomento, Pedro Rivera. El objetivo es analizar los efectos económicos y sociales del nuevo puerto intermodal de Cartagena, así como la incidencia en la competitividad empresarial. En Europa se está moviendo muy rápidamente, algunos que hay que ir a Europa, otros que desgraciadamente. Y hay una cosa que está bien para nosotros, dejen estar competidos, pues estamos moviendo también directamente, pero tenemos que ir a eso el chándalo. Entonces nosotros creemos que la construcción de una nueva nación de la nación intermodal, de controlar el puerto impuesto, sería una infraestructura fundamental para esta competitividad que la nación requiere. La invitación por estar aquí porque el puerto de Cartagena entiende el derecho de su estrategia de estimular el tráfico intermodal a partir de la nueva nación de contenedores. Entonces se entiende que los más cualificados para valorar el efecto de esa nación de contenedores de la nación de Murcia es el paraguas del Colegio de Bonomistas, donde está el servicio de estudios y además, efectivamente, intervienen la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. Creo que hacemos, configuramos esta forma gracias al colegio y configuramos un gran equipo y lo que se trata es de averiguar qué repercusión puede tener la región, qué estímulo puede suponer para la región y es una información con la que todos debemos estar presentes de cara a noticiar o valorar las actuaciones que pretende hacer el puerto. La sociedad debe conocer con claridad qué efecto van a tener esas terminales intermodales que el puerto no lo plantea como una obra, sino como una estrategia de desarrollo restaurante. Sin embargo, es a conseguir lo mejor para todo la evolución. El objeto principal del encargo es evitar la crisis de los efectos económicos y sociales que la región presentaría a este nuevo puerto de contenedores, de carácter intermodal y, lógicamente, intermodal. Para nosotros es importante la percepción que tienen los empresarios, los operadores, los agentes intervinientes. En el tráfico portuario siempre lo hemos tenido el tema de infraestructura como una esquina clavada, como lo permiten los consejeros, en la nación de Murcia. No exclusivamente por el tema del duro, la civilización de contenedores, o por el tema de Gade, o por el tema de corredores de carácteres, por muchísimos temas. Por lo menos, en la última ocasión, es como lo que primero hay que hacer es el corredor miterráneo y lo segundo, en seguridad, los encuentradores. Yo creo, sinceramente, que en este caso uno lo puede distinguir otro. Las acciones que vamos a realizar son encuentros en profundidad, a los factores portuarios, logísticos, sobre las fortalezas y debilidades que tiene la futura dástena y la actual dástena con las características de un nuevo puerto intermodal. Podemos saber tanto qué problema hay y qué onda de sal, que efectivamente también me pueden decir que ya se conocen, sobre todo el equipo de autoridad portuaria muy bien representado, pues también conozco perfectamente esto, porque además también hay estudios anteriores, no vamos a hacer el tipo de estudios. Podemos intentar actualizarlo y definizar el dios que puede. Y luego estableceremos grupos de discusión y paneles de expertos, algunos de los cuales ya he estado preparados, sobre los beneficios de la nueva data. Esto lo queremos hacer tanto por sector económico como por sector geográfico. Felicitar, desde luego, por la oportunidad de hacer este estudio y también por la elección de quiénes van a ser los redactores de ese estudio. Faría fundamental la elección. Tanto, por supuesto, los servicios de estudios económicos del colegio, como las universidades politécnicas de Cartagena y de la Universidad de Murcia. Esto es una garantía de calidad y de un buen trabajo, que seguro que vamos a ver todos muy pronto. A Murcia le tocaría y podemos esperar más para el desarrollo de determinadas infraestructuras estratégicas. Y estamos hablando aquí de una infraestructura estratégica para nuestra región. El punto de Cartagena es un elemento clave fundamental para el desarrollo de la región. En los contenedores, el puerto de Cartagena puede crecer todavía muchísimo más. No tenemos por qué negar esta posibilidad. Tenemos que apostar por que se desarrolle esa base de contenedores que permita ampliar y desarrollar las potencialidades del puerto. Por cuestiones de lecho marino, por cuestiones de corrientes, pero también por cuestiones de infraestructuras, que el lugar idóneo para esa infraestructura es el gobierno. Y el gobierno ha sido entendido en su momento declarando que esta bárcena como una opción de interés nacional. Va a permitir igualmente la conexión de esta bárcena con el resto de Europa, garantizando y aumentando la competitividad de nuestro puerto, permitiendo que ese puerto en competitividad se coloque por encima de muchos otros puertos españoles, por supuesto, y del Mediterráneo. Colocando en tiempo récord nuestras mercancías en el norte de Europa.